... Auspicia este programa, Comisiones Baleani, Firmat, Venado Tuerto y Redespacho, San Juan 1219, Firmat. Bienvenidos, buenos días, aquí comenzamos como siempre, le decimos esto que llamamos TDC Noticias en días muy particulares para el sur de la provincia de Santa Fe, por las lluvias caídas que no cesan y por localidades como Sanford y Chabás que se han visto complicadas. Vamos a meternos ya de lleno en los títulos de este día jueves. Fabiana y Fonso, una vecina de Firmat que junto con otro vecino, Mario Casadei, fueron parte de esta colecta que juntó colchones, ropa, alimentos para llevar a la localidad de Chabás. En el día de ayer estuvimos dialogando con ellos y continúan buscando. Fin de semana con estreno en la ciudad de Firmat, un sueño hecho música, una atmósfera muy especial se dará por el taller de comedia musical municipal, una atmósfera de fantasía. Brian, Andy, Stefano y Silvana Pellegrini nos cuentan. Se viene una buena idea que ya había tenido su éxito en el club argentino, es el torneo comercial de básquetbol. En septiembre comenzará este nuevo formato y se lo estamos contando a través de la palabra de uno de sus protagonistas, Mauro Otero. El diputado nacional por el PRO, Ricardo Espinossi, hace un balance sobre los pasos. Ya había hablado en su momento de lo previo, ahora cuenta cómo sigue. Oscar Barotto, el director del Teatro Ideal, nos cuenta las próximas funciones. Llega Cacho Garay, el gran humorista argentino, a la ciudad de Venado Tuerto, será en el Teatro Ideal y estará promocionando este espectáculo. Barotto, el director del Teatro Ideal. Daniel Peraldo, el presidente comunal de Google Ray, habla de los permisos que solicitaron para instalar la guardería. También para que sea, ya están los permisos, pero para que sea administrada por la comuna. En Miguel Torres se dio una gran noche. El presidente comunal nos habla de la concurrencia del primer centame de canto para aficionados. Los días preocupantes y la lluvia que no cesan ha puesto problemas y ha dejado impactada a dos comunidades. Una Chavás y la otra Sanford, que en este momento tiene mucho agua, estaban tratando de que empezara a salir. Nosotros fuimos al encuentro de dos vecinos de la ciudad de Firmat, que empezaron a hacer una colecta para llevar primero a Chavás, después seguramente a Sanford y lo que sobre se podrá llevar a otros lugares de la República Argentina como provincia de Buenos Aires. Una de ellas, Fabiana Difonso, la otra fue Mario Casadell. Ellos nos cuentan lo que hicieron el día de ayer, lo que juntaron y cómo llegó a destino. La primera entrega la hizo Mario. Con Mario nos contactamos porque nosotros publicamos en Facebook que hacíamos una colecta. Él, por su lado, había hecho otra publicación. Nos contactamos para que él pueda llevar las cosas. Fuiste hoy, Mario, contanos un poco con quién hablaste también, quién recibió allá. Sí, tengo un amigo ciclista que pedí contactarme con él primero para que me organice allá la llegada. Y sí, enseguida ya nos contactó ahí con la gente de la iglesia. Fue el cura, estaba ahí todos los colaboradores. Ya nos estaban esperando. Fuimos hoy a eso de las 2 y media de la tarde. Y sí, salió un montón de gente enloquecida. No podía creer la cantidad de cosas que habíamos llevado. Y lo que nos preguntaban era cómo habíamos reunido tantas cosas en poco tiempo. Bueno, viste, esas cosas que se dan a través de... En este caso, actúa rápido. Sí, actúa rápido. Y las redes sociales, en estos casos, funcionan bien. ¿Qué más dijeron? Porque seguramente ellos ya te mandaron con alguna palabra diciendo qué están necesitando a partir de mañana. No, lo primero que comentaron es que ya te habían solucionado bastante. El agua se estaba retirando. Queda un mínimo de gente en un club del lado... Sí. Puede ser huracán o atlético, según el lado. Bueno, queda algo de gente que ya estaban acomodando casi todo. Que iba a sobrar algo de lo que habíamos llevado. Y bueno, coordinamos en que en este caso haría falta trasladarlo a Sanford. ¿Van a seguir juntando ustedes? Porque por ahí, teniendo en cuenta que la gente quiere seguir colaborando y que Sanford ahora está en problemas más allá de que no sabemos si se puede entrar o no. ¿Cómo se puede contactar el que quiera colaborar? ¿Y qué por ahí puede ayudar? Bueno, vamos a seguir juntando, tanto Mario en su local como nosotros en casa. ¿Vamos a dar las direcciones? ¿Así lo traen? Dale. Mi caso es Entre Ríos, 1269. Y acá es Córdoba, 1468. Lo que sí, vamos a recibir todo. Pero lo que con más urgencia se necesita es agua mineral, agua lavandina, artículos de limpieza y leche. Que es lo que Sanford estaba pidiendo con urgencia. Frazadas, colchones y todo lo que juntemos de ropa también lo vamos a dar. Pero es menos necesario que el agua y la lavandina. No comenté porque recién llegó, pero termino de cortar con un señor de un número de teléfono que publicó en Facebook. No es de Sanford, es un agente de Casilda, una radio. Con él coordiné, desde el momento que tengamos todo cargado, coordinar el punto de... Porque pensábamos, para no ir hasta allá, ellos podían acercarse un poco y nosotros trasladarnos hasta por lo menos Chabás y hacer el transbordo ahí de mercadería. Y me dijo, bueno, eso me dijo, que ropa está bastante completo, calculo que abrigo, sí, en cuanto a lo que es colchón y frazada. Y lo otro, sí, deben tener mucho problema con la limpieza. O sea que alimento y limpieza seguro. Valdez, porque, ah, eso, me dijo, están trasladando agua potable en Valdez. O sea que va a hacer falta, claro, y Valdez limpio para hacer el traslado de agua. Vamos a meternos en Wilray en este caso para tomar la palabra del presidente comunal. Hablamos de Daniel Peralva. La guardería ya tiene su presupuesto, tiene su idea y su proyecto. Ahora lo que pide el presidente comunal de Wilray es que pueda ser administrada por la comuna. Estamos solicitando al gobierno nacional que modifique y nos permita hacer por la administración comunal lo que es la guardería nueva, cuyos fondos no hay ningún problema de disponibilidad, pero sí es tanto lo que se le exige a cada empresa constructora que se presenta, que le manifestamos a la senadora Roxana La Torre, en el Congreso mismo de la Nación, en su oficina, juntamente con otras comunas, con María Teresa, Cristina Gómez, el Vasco Alverdi, de San Gregorio. Por ejemplo, le solicitamos que se nos autorice a realizarlos de manera de administración comunal, porque pedirle 30 o 36 millones de pesos de capital de respaldo a una empresa constructora, en nuestros pueblos prácticamente no existe, salvo en el caso de las grandes ciudades. Así que estamos viendo esa posibilidad, porque es una manera de aceitar el tema, de encauzarlo y no tener que esperar que aparezca una mega empresa, quizás hasta con gente de afuera, a solucionar este tema, esta construcción, que la vamos a encaminar ahí en el Paso del Bicentenario, espero yo en poco tiempo más. Finalizaron las PASO, un análisis que lógicamente puede hacerse y cada fuerza política lo puede hacer, sobre todo porque lo que llega serán las generales. Hablamos con el diputado nacional por el PRO, estamos hablando de Ricardo Espinozzi, que analizó desde su lugar, desde su perspectiva, el resultado y lo que viene para esa fuerza. Estamos contentos con el resultado, en el sur de la provincia de Santa Fe, en el Departamento General López hemos ganado, se han ganado también muchos distritos, y bueno, esto permite planificar con un buen ánimo lo que queda. En realidad Cambiemos tenía su interna, tres candidatos, ha quedado obviamente Macri como el candidato de todos, y comienza un nuevo trabajo de cara a las elecciones generales, donde obviamente que el objetivo ahora es poder forzar un ballotage, y para eso vamos a trabajar. Así que, en general, la provincia de Santa Fe muestra prácticamente un empate, también es cierto que hay un porcentaje de gente que seguramente por las inclemencias del tiempo no fue a votar y que se van a agregar para las elecciones generales, y sinceramente desde el espacio Cambiemos prácticamente no se hizo campaña en cuanto a lo publicitario o no hubo demasiado despliegue en la provincia de Santa Fe. Hay que pensar también en, digamos, que hay una competencia contra el oficialismo que dispone de lo que se denomina un gran aparato para las elecciones, que tiene que ver con muchos intendentes, muchos presidentes de comuna, muchos funcionarios, recorriendo, yendo, viniendo, inaugurando, y bueno, hubo que sortear muchas dificultades para llegar a este momento, donde la gente advierte claramente que hay posibilidades de cambiar, donde también una porción importante de argentinos decidieron acompañar al gobierno, y bueno, habrá que ver lo que sucede en los próximos dos o tres meses. Digo, para muchos la elección de Reutemann estuvo por encima de las expectativas, digo, como dato positivo, pero por otro lado, es la primera vez que Reutemann pierde una elección, que sale segundo, que no va. Sí, en realidad lo charlamos mucho en estos últimos días, es una elección a presidente, entonces la influencia de quienes están en el medio de la boleta es muy relativa, y creo que todo el mundo se levantó pensando a qué candidato a presidente iban a votar. De todas formas, pensando en, por ejemplo, en el Departamento General López, estuvimos con Lole recorriendo Venado, Santi Espíritu, Rufino, y no sé si es casualidad o no, pero son tres de los lugares donde ganamos muy bien las elecciones. Entonces, yo creo que una cuenta pendiente de la estrategia electoral del PRO es utilizar más la figura de Carlos Alberto Reutemann, de manera de agregar a los votos que se consiguieron en esta elección, digamos, algunos votos que siempre han respondido a Reutemann. Reutemann ganó cuando fue candidato y perdió en algunas otras oportunidades, cuando acompañó a algún candidato a gobernador, como el caso de Hammerly en aquella oportunidad, o a intendentes o presidentes de comuna, así que está acostumbrado a los dos resultados. Por supuesto que vamos a trabajar para poder ganar las elecciones de octubre y luego colaborar en el Balotage para que se imponga Mauricio Macri. Los amigos de la Peña Oquense Estafusa del Hortondo nos comunican que ya empezaron con una campaña solidaria para Sanford y la región. El depósito en el Hortondo es en los bomberos voluntarios, así que agradecemos a los muchachos que nos acaban de mandar un mensaje. Es tiempo de primera pausa en este TDC Noticias del día de hoy, pero antes queremos contarles lo que tiene siempre para ofrecer las 24 horas del día en información, tdconline.com.ar. Rivadavia tiene que dejar de ser tres puntos seguros para los rivales. ¿Qué balance hace de la campaña? La campaña hasta ahora es mala, hablamos de la Liga Deportiva del Sur. Usted puede encontrar información, las 24 horas ahí empezamos a recorrer. Esto lo dejó como testimonio Omar Pironi, el hombre del nodo, cuando estuvo en el programa Mesa Redonda. Ahora, recordemos ayer que hicimos hablar con este señor, con el fiscal, pero no lo pudimos comentar y por supuesto también tiene para recorrer las noticias de los días anteriores. Pausa, después está con nosotros el Secretario de Gobierno, el hombre de las finanzas de la Municipalidad de Firmat, porque mañana los empleados municipales de esta localidad han planteado un paro, la disputa se da, van, vienen, conversan, están conversando en este día de hoy, lo vamos a saber a través de la palabra de Diego Gullorini, que está aquí ya en los estudios para dialogar con nosotros. Pausa y venimos con él. Más que un gimnasio, gimnasio, pilates, power plate, aqua gym, con la misión de fomentar la vida sana y el bienestar integral. Melin Kien Spa, desarrolla un nuevo concepto de actividad física segura. Tecnología de última generación y equipos médicos especializados, conforman este nuevo concepto pensado a la medida de cada persona. Gimnasio Interdisciplinario de Melin Kien Spa. Sumate a la nueva experiencia integradora. La Agencia Santafecina de Ciencia, Tecnología e Innovación abre la segunda convocatoria. 54 millones de pesos para financiar grandes equipos para investigaciones de nuestros científicos y para proyectos de innovación tecnológica en empresas santafesinas. Inscripción en www.santafe.gov.ar barra ciencia y tecnología. Seguimos fortaleciendo el sistema científico-tecnológico. Seguimos transformando la matriz productiva de Nultra Provincia. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Agricultores Federados Argentinos, lanza su línea de fitosanitarios FIDE Plus y FIDE Max. Aproveche la promoción de lanzamiento con importantes premios. Más información en su centro primario o www.afascl.coop. Comuna de Cañada de Lucle. Transitando por el cambio que su gente necesita. Nueva área de descanso. Iluminación en su plaza central. Provisión de agua potable para sus habitantes. Atención permanente desde el SAMCO local. Comuna de Cañada de Lucle. Gestión Orlando Pruso. Gómez Materiales. Todo para la construcción. Stock permanente en aberturas de aluminio. Chapa y madera. Servicio de hidrogrúa para entregas de arena y piedra en bolsones. Servicio de volquete. Stock en cerámica piso y pared. Instalaciones de agua y cloacas. Juegos de baño. Amoblamientos de cocina. Placares a medida. Financiación inmediata con recibo de sueldo. Adherido a planes ahora 12 con todas las tarjetas de crédito. Y a tarjeta argenta para jubilados y pensionados. Gómez Materiales. Mendoza 1593. Teléfono 03-465-421-545. Firmat. Comuna de Uges. Gestionando honestamente y con responsabilidad. Nuevas habitaciones y remodelación en hospital. Construcción de canal aliviador. Embellecimiento y mantenimiento de plazas. Repavimentación de calles. Refacciones en edificio municipal. Comuna de Uges. Gestión en movimiento. Mario Viola y equipo. Totalmente renovado. El Hotel Radio. En Vallehermoso, Córdoba. Es la mejor propuesta para pasar unas vacaciones en familia o con amigos. En pleno contacto con la naturaleza. Su nueva piscina constituye una gran atracción. Su sistema de media pensión, con desayuno, buffet, pensado para que el huésped solo tenga que preocuparse en descansar y disfrutar de las increíbles visitas y múltiples actividades recreativas que solo el Hotel Radio puede ofrecer. Además, abonando con tu tarjeta APLA, obtenés un 15% de descuento y hasta 12 cuotas fijas. Consultá por planes familiares y disponibilidad. Llama ahora al 0810-777-8484. Fierrobec Filmat. Venta de hierro en general. Chapas lisas, negras y galvanizadas. Chapas para techos aluminizadas y de color. Y también perfiles C. Metal desplegado. Mallas e hierros para rejas. Tejido romboidal para alambrados. Caños estructurales. Planchuelas. Ángulos. Hierros T. Doble T. Redondos y cuadrados. Macizos. Laminados y trasfilados en distintos aceros. Entrega a domicilio sin cargo. Dirección. Ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465 423 170. E-mail fierromeca.arnet.com.ar Firma Art. Estas vacaciones ofrecieron entretenimientos, diversión y espacios. Donde toda la familia pudo compartir y disfrutar. Los buenos momentos no están lejos de casa. Municipalidad Tefirmat. Pensamos en todos. En el día de mañana, los municipales de la ciudad de Firma Art plantearon un paro. Esos dicen que tras no llegar a un acuerdo por algunos puntos específicos que ahora vamos a estar hablando, decretan este paro. En realidad, por asamblea, definen que es un paro más que decretar y que la próxima semana proyectan más días. Serán 48 y después 72. Nosotros estamos aquí en vivo con Diego Ullorini, el jefe de gabinete, el hombre de las finanzas de la Municipalidad de Firma Art. Diego, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, son temas muy especiales, básicamente porque ha habido reuniones en las cuales, por lo menos nosotros como medio, no hemos estado. Mucha parte de la ciudadanía tampoco. Entonces, vamos a empezar, por lo menos, en base a lo que nosotros primero nos enteramos, que es este paro de municipales que ayer informan a través de una carta que enviaron a los medios diciendo este por qué. Bueno, vamos primero. Lógicamente no creo que estés de acuerdo con el paro. No, obviamente que no. Nosotros realmente, ayer nos comunicaron el paro de municipales de un día, o sea, de 24 horas para el día de mañana, de 48 horas para la semana que viene, y de 72 horas para la última semana de agosto. Realmente es un paro sorpresivo, que entendemos que es desastinado, desafortunado realmente en la forma en que se produce, y en el momento en que se produce, indudablemente. Vos imaginarás que estamos hablando de seis días de paro en los próximos diez días laborables, o sea que, indudablemente, el 60% de los días laborables que se avecinan van a ser días de paro, con todo lo que ello implica realmente para la prestación de los servicios de la ciudad y para un montón de cuestiones que tienen que ver con la salud, con la acción social, con la seguridad, e incluso con la recaudación del municipio, que indudablemente le produce un daño muy importante y en el cual, bueno, hay que hacerse responsables, ¿no es cierto?, quienes determinan de esta manera un paro de estas características. Como bien vos decías, nosotros veníamos hablando, en realidad, a ver, para ser sintético y explicarle a la gente, nosotros, como gobierno municipal, desde hace 16 años que el Frente Progresista que está al frente del gobierno, siempre ha pagado en tiempo y forma, salarios, aguinaldos, cargas sociales. Desde el año 2007, que se reinstauró el sistema de paritarias en la provincia, nosotros siempre hemos cumplido con todos los acuerdos paritarios, con los incrementos, con la forma en que se pautaron esos incrementos salariales, incluso tenemos como municipalidad una escala salarial que está en un 8% por encima de la escala mínima que establece Pestram, y siempre hemos cumplido, como hemos cumplido en este periodo, en el 2015, con el incremento salarial del 32%, un 18% en marzo y un 14% en junio, incluso con el aguinaldo, en tiempo y forma como siempre. ¿Qué pasa? Del acuerdo paritario, o en realidad de la paritaria, surge un acta paritaria en la cual las partes manifiestan cuáles son los puntos de acuerdo, como es el caso del incremento, de la forma en que se va a pautar ese incremento, y también se discuten otros temas en los cuales las partes tienen la obligación, o si quieren, la potestad de incluirlo como un punto en el cual consideran un derecho, lo que no quiere decir que la contraparte lo acepte como tal. Ellos hablan de un 1% que se les adeuda que en otras comunas o ciudades se puede haber pagado. Hablo de esto para poner en situación a la gente, porque no sabemos bien la cuestión interna. Exactamente. En este acta paritaria del año 2015, en uno de sus puntos, FESTRAN ratifica que ellos consideran que tienen un derecho sobre este porcentaje de antigüedad, y se abre un ámbito de diálogo y de discusión durante todo el ejercicio 2015, para que aquellas comunas y municipios que no hayan acordado, digamos, de alguna manera el pago de ese 2% de antigüedad, lo puedan hacer durante el transcurso del ejercicio 2015. Quiero aclarar que el municipio de Firmat abona lo que establece el estatuto y escalafón de empleados municipales. En su artículo 51 establece muy claramente que por cada año de antigüedad, el empleado percibirá un 1% de la asignación de la categoría de revista. Es decir, una persona que tiene 30 años de antigüedad, percibe en concepto de antigüedad un 30% de su salario. De esta manera, el municipio abona lo que corresponde por ley. Ellos manifiestan que a través de esta manifestación unilateral que se ha hecho en la última acta paritaria, tienen un derecho y nosotros, de la lectura propia del acta surge, que solamente es, a consideración del municipio, una manifestación unilateral y no un acuerdo de partes, como debe ser un punto que establezca derechos y obligaciones dentro del acta paritaria. En este sentido, nosotros hemos hecho consultas, obviamente no nos quedamos con lo que el municipio entiende, sino que hemos hecho consultas al Ministerio de Gobierno, en particular a la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas, en la cual hay un dictamen específicamente emitido para la consulta que hace la Municipalidad de Firmat, en la cual ratifica nuestra postura y qué plantean. Es decir, se plantea de que si el sindicato o FESTRAM en algún acta paritaria ha dejado aclarado de que esto aumenta, bueno, que presente el acta, porque de la documentación obrante no surge. Y, si no es así, deberá, en la próxima acta paritaria o a través de una modificación de este artículo 51 del Estatuto de Escalafón de Personal Municipal, dejarse claramente establecido de que, a partir de tal momento, el adicional por antigüedad pasa del 1 al 2% por cada año. Teniendo en cuenta lo que vos decís, lo que ellos ya manifestaron públicamente a través de este pedido, es muy difícil unir las partes, porque sobre un mismo acta hay una doble interpretación. Exactamente. Se han reunido, se van a reunir, porque esto lo que tiende es a que ya manifestó su opinión y ya planteó un plan de lucha. Sí, acá, como vos bien decías, es decir, acá hay una interpretación jurídica. Nosotros entendemos de que no tiene sustento legal, de que esta cláusula establecida solamente es una manifestación unilateral de FESTRAN y que no implica exigibilidad para el municipio, así lo hemos consultado también incluso en el Ministerio de Trabajo de la provincia, quien, ante el pedido nuestro de que emitan un dictamen, nos dicen, nosotros interpretamos algo que es ley y esto no es ley, esto es una manifestación en el cual se abre un ámbito de diálogo que transcurre durante todo el ejercicio 2015. Nosotros durante todo el ejercicio 2015 hemos abierto este ámbito de diálogo, nos hemos reunido en varias oportunidades con el sindicato, en particular en principio, a principio del ejercicio, cuando surge el acuerdo paritario, lo que dijimos es que queríamos cumplir con las distintas etapas que planteaba el acuerdo paritario, en principio el aumento de marzo, luego el aumento de junio, el cumplimiento del aguinaldo y que después nos íbamos a sentar a charlar, tal cual lo establece esta cláusula, si podía llegar a algún punto de acuerdo en torno a este concepto. En la última oportunidad, bueno, en esta segunda etapa, digamos, en torno a este concepto, nos reunimos dos o tres veces, en la última oportunidad en la que le manifestamos que realmente entendíamos de que había una discrepancia en torno a la exigibilidad o no de este concepto, ellos sin mediar ningún tipo de posibilidades de diálogo, bueno, se levantaron y se fueron. Nosotros realmente creemos que hay dos cuestiones, una es la cuestión de fondo, que es que si realmente es exigible para el municipio, independientemente de que otros municipios o comunas lo hayan pagado o no, porque por ejemplo en el departamento general López, tenés Venado Tuerto, Villa Cañás, Firmat y Rufino, ninguna de las cuatro ciudades han abonado aún este adicional, tampoco lo hace Casilda, tampoco lo hace Cañá de Gómez, es decir... Pero sí hay un paro en Firmat, a diferencia de las otras seccionales. A diferencia de las otras ciudades, y en forma exclusiva por este tema, o sea, claramente lo establece la comunicación del sindicato, de que el paro es exclusivamente por lo que ellos consideran un incumplimiento en torno a este tema de la duplicación del adicional por antigüedad. No ha ocurrido paros en torno a este tema específicamente en ningún lugar, entiendo yo, te diría que hasta de la provincia, al menos acá de la región estoy seguro de que no. Básicamente para cerrar, porque ya estamos en tiempo, de parte del Ejecutivo, que en este caso lo estás representando vos, ¿cómo siguen a partir de esta tarde y mañana? Porque el paro ya está planteado y se vienen dos paros más para la próxima semana. Mirá, el paro está planteado de una manera intempestiva, en un momento realmente muy difícil que está viviendo el país, producto de la caída de la demanda de distintos rubros, o sea, no solamente el sector en el que está Fermat, sino en todos los rubros hay indudablemente una caída en el nivel de actividad que impacta en las cuentas públicas y que impacta también en los sectores privados. Hay indudablemente una situación grave en el país en torno a materia económica, lo que implica que en muchos lugares existan incluso reducción de horas, diferimiento en el pago de salarios, el no pago de aguinaldos, o pago fuera de término. Es decir, la situación, digamos, desde el punto de vista económico, es compleja. Y entendemos que plantear un paro en estas condiciones, tan violento desde el punto de vista de que el 60% de los días que vienen va a ser de paro realmente implica una situación bastante difícil de resolver, incluso siendo de que todavía estamos, porque tenemos un tiempo de todo el ejercicio 2015, tal cual lo establece esa cláusula del acta paritaria, de que es un ámbito de negociación en el cual las partes se pueden poner de acuerdo. Es bastante difícil ponerse de acuerdo cuando una de las partes interrumpe abruptamente el diálogo y plantea un paro de estas características. No obstante, nosotros, quiero aclarar que desde el Estado municipal estamos obviamente abiertos al diálogo para charlar con el sindicato por este tema, hemos hablado también con los empleados municipales, le hemos explicado cuáles son las condiciones y cuál es la normativa legal fundamentalmente, y bueno, estamos obviamente abiertos al diálogo y esperaremos hasta el viernes, hasta el día de mañana, para ver cómo se desarrolla este paro, y después obviamente que tenemos distintas alternativas que podemos adoptar para seguir adelante, para ver de qué manera podemos resolver este tema. Gracias Diego por venir. Sí, muchísimas gracias a vos. Quería aclarar también tres cuestiones fundamentales. En principio, sabemos que muchos empleados municipales no van a hacer paro porque comprenden la realidad económica y la situación de estos días también, donde gran parte de la pampa húmeda está en una situación hídrica que realmente complica todas las actividades económicas, así que realmente comprenden esto y no van a prestarse un paro en el cual no existe realmente la claridad legal que debería tenerlo. Agradecemos porque estos empleados puedan realmente desenvolver el Estado como corresponde. Aquellos que se adhieran al paro, queremos decirle también, de que están en todo su derecho y que pueden adoptar las medidas sindicales que crean conveniente, no obstante, también es necesario aclarar de que el Estado va a adoptar también todas las medidas que estén a su alcance para descontar el día, por ejemplo. Mirá, nosotros hay distintas herramientas, es decir, habrá que ver si este paro corresponde o no corresponde, si la medida es legal o no es legal, pero nos vamos a, justamente, a adherir a lo que dice la ley, es decir, lo que corresponda por ley es lo que el Estado municipal va a llevar adelante. Y por último término quería decirlo y también previamente a que puedan suceder algunos hechos de que desde el municipio también responsabilizamos al Secretario General del Gremio y a la Comisión Directiva de limitaciones que puedan generarse en torno al derecho al trabajo, a los trabajadores municipales que así quieran llevarlo, que así quieran hacerlo, e incluso por daños o perjuicios o cualquier tipo de disturbio que afecte la paz social en la ciudad. Bueno, esto es lo que quiero realmente dejar bien en claro porque es necesario preverlo y dejar sentadas las bases de lo que nosotros entendemos como gobierno municipal. Gracias, Diego. Un gusto, gracias. Nosotros mañana trataremos seguramente de tener la palabra de los municipales tras esta entrevista, será tema de mañana. Ahora volvemos a la realidad de hoy y por suerte también hay páginas culturales interesantes y hay momentos culturales y lo tuvo la localidad de Miguel Torres el último fin de semana en Artista por una noche, una gran cena con cantantes amateurs y aquí habla de las expectativas, si fueron cumplidas o no, pero también de lo que vivieron el sábado el presidente comunal, Gustavo Pichirini. Estamos muy contentos, creo que es una fiesta que vino mucha gente de la zona y con la gente del pueblo, así que bueno, es una propuesta que tiene una mirada futuro para fin de año poder sacar la final y así el ganador pueda tener la estadía en Córdoba. Esto se hace a beneficio del Sanco, nuestro Sanco está integrado por dos doctores, una enfermera y una administrativa y bueno, tenemos una ambulancia y hay dos choferes que trabajan a Don Horen, así que bueno, se compró Handy nuevo para que estos chicos se puedan comunicar y bueno, nosotros percibimos cerca de 4.000 pesos por mes y bueno, siempre no hace falta cosas, así que bueno. Sí, digamos que hoy por hoy hay necesidades, digamos, como en cualquier institución Sanco de la provincia. Claro, a la vez, la parte de edilicia y hay un montón de cosas que bueno, que depende del Sanco de Miguel Torres, entonces creo que estamos haciendo cosas para beneficio de hoy y del Sanco. Y puntualmente, ¿cómo nace la idea de hacer este concurso? Digo, porque en definitiva es un concurso de cantantes amateros, hoy que está muy de moda, ¿no? Esto que tiene que ver con el karaoke. Sí, sí, bueno, primero que la música uno lo lleva adentro, le gusta y bueno, cuando vos los viernes que veis gente que va y mirando ahí cómo cantan y todo, bueno, me daba ganas de darle un lugar a alguien que se quiera expresar y que quiera que la gente conozca lo que están haciendo. Entonces, bueno, esta idea surgió, José me acompañó en esto y bueno, y va a beneficio de todo el Sanco. Digamos que es una locura compartida. Es una locura compartida. Se jugó, se tiró la pileta junto conmigo. Bueno, vamos a hacer la invitación a invitar a la gente de la zona, ¿no? Teniendo en cuenta que el canal tiene un gran alcance a muchas localidades, digo, y hay cantantes amater en distintas ciudades y pueblos de la región, digo, de que se anoten, cómo lo pueden hacer, qué es lo que tienen que hacer. No, no, de acá en adelante, bueno, el Facebook de la comuna dio muchos resultados, comuna Miguel Torres, donde tiene que decir su canción, tiene que decir todo lo que uno pueda expresar, que eso es su música con pista o con karaoke, y bueno, poder estar trabajando para esto, ¿no? Los teléfonos del Sanco es el 422-110, donde desde ya ya pueden estar empezando a reservar tarjeta, porque si Dios quiere, esto, bueno, bien la fecha no la tengo, pero ya los primeros días de septiembre ya se van a estar manejando la segunda tanda. Recordémosle a la gente que es el primer encuentro de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, total de cinco encuentros con una final en el mes de enero en el escenario mayor que tiene el playón, ¿no? Exacto. Queremos ese escenario, si Dios quiere, bueno, entre el 15 y el 16 de noviembre, entonces, paso también el comentario, va a haber la segunda feria de artesanos y va a ser la inauguración oficial del playón y del escenario. Entonces, en enero queremos hacer la, bueno, la final para toda la gente. Este concurso que recordemos que se llama Artistas por una noche, la idea es que se anoten en el Facebook de la comuna, dejando nombre, apellido, lugar, un teléfono, y las canciones que puntualmente podrían hacer. Si tienen pista, mucha mejor, y si no, lo hacen por karaoke aquí. Por medio de karaoke. Así que ahí está. Gran idea y felicitaciones. Y a seguirle y estaremos en cada una de las propuestas que están organizando de muy buena manera los amigos de Miguel Torres. Pausa y después venimos con más información. En realidad estamos tratando de comunicarnos con Sanford, con Protección Civil o con el presidente comunal. El tema es, es muy poca señal, nos está costando llegar a comunicarnos con ellos, pero queríamos tener lo que estaba sucediendo en Sanford al día de hoy, pero no podemos por el momento. Pausa y venimos. Nuevo gimnasio interdisciplinario de SPA, Melín Quien. Más que un gimnasio. Gimnasio, pilates, powerplate, aquagym, con la misión de fomentar la vida sana y el bienestar integral. Melín Quien SPA desarrolla un nuevo concepto de actividad física segura. Tecnología de última generación y equipos médicos especializados conforman este nuevo concepto pensado a la medida de cada persona. Gimnasio interdisciplinario de Melín Quien SPA. Sumate a la nueva experiencia integradora. Cosechadora Basali AX 7510. La cosechadora axial íntegramente pensada y desarrollada para el campo argentino. Más Basali que nunca. La Agencia Santa Fecina de Ciencia, Tecnología e Innovación abre la segunda convocatoria. 54 millones de pesos para financiar grandes equipos para investigaciones de nuestros científicos y para proyectos de innovación tecnológica en empresas santafesinas. Inscripción en www.santafé.gov.ar barra ciencia y tecnología. Seguimos fortaleciendo el sistema científico tecnológico. Seguimos transformando la matriz productiva de Nultra Provincia. Santa Fe Avanza. Gobierno de Santa Fe. Totalmente renovado. El Hotel Radio, en Vallehermoso, Córdoba, es la mejor propuesta para pasar unas vacaciones en familia o con amigos. En pleno contacto con la naturaleza, su nueva piscina constituye una gran atracción. Su sistema de media pensión, con desayuno, buffet, pensado para que el huésped solo tenga que preocuparse en descansar y disfrutar de las increíbles visitas y múltiples actividades recreativas que solo el Hotel Radio puede ofrecer. Además, abonando con tu tarjeta APLA, obtenés un 15% de descuento y hasta 12 cuotas fijas. Consultá por planes familiares y disponibilidad. Llama ahora al 0810-777-8484. Modernizá tu living cambiando tus sillones, nuevos espacios y ambientes en tu casa u oficina. Cambia la recepción de tu empresa. Intrae en rgleivingdesign.com.ar y elegí el modelo de sillón que más te gusta. O seguinos en Facebook, RG Living Design. Cotizaciones y formas de pago al 03465-1541-7173. RG Living Design. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcop.com Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Trabajamos día a día en el progreso de los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a las pymes y a las pymes y a las pymes. Y así ayudamos a las pymes y a las pymes y a las pymes. Y así ayudamos a las pymes y a las pymes y a las pymes. Y así ayudamos a las pymes y a las pymes. Y así ayudamos a las pymes y a las pymes. Y así ayudamos a las pymes y a las pymes. Y así ayudamos a las pymes y a las pymes. Y así ayudamos a las pymes y a las pymes. Y así ayudamos a las pymes y a las pymes. de nuestra comunidad, contribuyendo al crecimiento de nuestras instituciones, fomentando el trabajo, la educación, el respeto y la solidaridad. Gestionamos para transformar nuestra realidad en pos de una mejor calidad de vida. Por vos, por nosotros. Comuna de Berabebú. Cada día, un paso más por el camino del progreso. La situación de Sanford nos preocupa a todos y hemos logrado comunicarnos con la Presidencia Comunal, en este caso con el Vicepresidente que nos está escuchando. Hola Franco, buenos días, ¿qué tal? Bueno, hola Franco, ¿nos escuchás? Porque yo no recibo retorno. No. Bien, vamos a ver si podemos recibir aquí adentro el estudio de retorno, creo que Franco nos está recibiendo en Sanford, nos ha costado comunicarnos porque también las líneas están complicadas. Franco, ¿nos escuchás? Bien, no estamos teniendo retorno, lamentablemente vamos a ver si seguimos en contacto, si nuestros compañeros pueden mejorar la calidad del retorno aquí adentro del estudio para poder saber el estado de situación, si no continuamos con el desarrollo natural del noticiero, teniendo en cuenta que vamos a una nota y volvemos si no está la comunicación. Vamos a meternos en lo que será una buena propuesta cultural también el fin de semana en la ciudad de Firmat. El taller de comedia musical nos presenta una atmósfera muy especial, una atmósfera musical, una noche de sueños. Briand y Stefano y Silvana Peleguini lo cuentan. Es el estreno el día domingo a las 21 horas de Una atmósfera de fantasía. ¿Ese nombre? ¿De dónde sale? ¿Una idea? ¿Alguna obra escrita? Bien, es una idea y una obra escrita, pero nuestra. ¿Sí? Decidimos por unos problemitas del año pasado para conseguir los derechos del musical que hicimos, que es Mamma Mía, que obviamente para hacerlos por el lado legal tenemos que pedir a su autor. Y cobra. Claro, y cobra. Entonces dijimos, bueno, vamos a embarcarnos en algo propio. Entonces decidimos embarcar una atmósfera de fantasía y lo que vamos a contar ahí es cómo nace la comedia musical. ¿Cómo nace la comedia musical? Bien. ¿Con qué cosas nos vamos a encontrar? ¿Qué habrá sobre el escenario? ¿Con qué nos van a deslumbrar precisamente? Esperemos que se deslumbren. Bueno, el tema es así, desde el nacimiento, ¿de dónde viene eso? De la comedia musical, ¿de qué géneros nace? Que no lo vamos a contar ahora para que lo vean en el espectáculo. Y después, una vez que nace, ¿cuáles fueron las trayectorias de las comedias musicales en Argentina? En Argentina, buen dato. Así es. Entonces arrancamos con la primera, que fue en el año 60. Jair, acuario, la era de acuario, deja que entre el sol. Bueno, y de ahí continuamos hasta el 2010, que termina, no podemos decir, para que sea sorpresa nada más. Y lo bueno es que van a ser dos presentaciones. Exactamente, dos presentaciones y hay otra cosa, dos cosas más buenas. Una es que invitamos a que se sumen a este sueño nuestro los elencos municipales. Y la otra, que fue declarado este espectáculo por el Consejo de Interés Social y Cultural. Buenísimo. Lo bueno es mezclar, básicamente, potenciar todo lo que hay dando vueltas en la ciudad y ponerlo de manifiesto en un escenario que tendrá a las 21 horas todo listo, ¿no? El domingo y lunes. Domingo y lunes, los dos días. Recordamos que el lunes es feriado, así que tempranito, a las 9. No va a durar más de una hora y media, así que... ¿Valor de la entrada? Valor de la entrada, 50 pesos y tenemos descuento para jubilados, 30. Bien, ¿dónde las consiguen? ¿Anticipadas o directamente ahí? No, estamos haciendo venta anticipada en el Centro Cultural de lunes a viernes de 9 a 13 y también tenemos en la Radio 95.9, dejamos ahí. ¿Por qué tengo que ir a ver la obra? Porque es una producción nuestra, porque la van a pasar muy bien y porque es la primera vez en la historia de Firmat que se unen todos los elencos en un espectáculo. Ahora sí, vamos a tratar de ponernos en contacto con la presidencia comunal de Sanford, a ver si Franco nos está escuchando, no podíamos recién. Franco, ¿nos recibís? Bueno, se nos está haciendo dificultades, la verdad que queremos tener esta comunicación. Es con el vicepresidente comunal de la localidad. No sé si ellos allí están esperando el llamado o han quedado allí en espera, básicamente porque yo logro escuchar algo detrás. A ver, Franco, ¿nos escuchás? Puede ser que alguien... Hola, Franco. Parecería ser que alguien ha tocado el teléfono. Estamos hablando de un fijo, quiero aclararlo, no un celular. Por eso estos inconvenientes nos cuesta muchísimo comunicarnos a celulares en Sanford, pero la idea era conectar con el fijo para poder llevarles a ustedes el testimonio de este momento de esa localidad que la estaba pasando mal tras las lluvias que han caído y las que siguen cayendo. Esta mañana con uno de los corresponsales de la capital hablábamos y me decía él que el tema parecía que vendía a bajar, pero estas lluvias han complicado. Nos metemos en Venado Tuerto, el Teatro Ideal tiene diferentes propuestas y qué mejor que hablar con un responsable de esto, Baroto, que lo cuenta y nos dice lo que llega. Llega Cacho Garay. Cacho Garay que está en el 28, 29 y 30. El 28 está en Firmat, el 29 está en Rufino y el 30 está acá en el Centro Cultural Municipal. Convocando cada vez más Cacho Garay, ¿no? Sí, muy bien. Yo creo que es el mejor espectáculo de todos los que ha hecho este último que tiene. Tiene agregado algunos músicos, cantantes y demás. Un excelente show. Yo creo que es el mejor de los que ha venido haciendo Cacho. En los últimos años de Venado Tuerto, bueno, venía y estaba muchas veces en el Teatro Ideal que ya quedó chico, ¿no? Ya la última vez estuvo en el Centro Cultural. Claro, porque acá se hacían dos funciones y ahora, bueno, es una en el Centro Cultural. Así que las entradas están anticipadas. En Firmat están en Pops, que es una disquería de ahí de Firmat. Acá están en el Centro Cultural Municipal de Venado Tuerto y en Rufino están en el Teatro Marconi. Por otro lado, Oscar, se presenta la Fiaca, una obra histórica. Bueno, eso sí, claro. Esto es realmente importante y más inmediato, que es el 16 de agosto, previo a los 26 años de la recuperación del Teatro Ideal, hacemos este reencuentro, este reestreno de la Fiaca de Ricardo Talesnik con aquel grupo que lo hizo en la Biblioteca Alverde y hace casi 30 años, donde estaba Miguel Brandoni, Karen Vigueti, Héctor Belizone. ¿Y cómo surgió esta posibilidad? Bueno, porque precisamente siempre que venían acá al teatro, decían, bueno, tenemos que hacer teatro, alguna vez de nuevo nos tendríamos que encontrar, decía Karen Vigueti o Miguel Brandoni o Belizone mismo y demás. Entonces, bueno, yo un día le dije, ¿por qué no hacemos una reunión? Y nos encontramos y charlamos. Y así fue que también lo invitamos a Eduardo Ceballos, que fue aquel director de hace 30 años atrás en la Biblioteca Alverde, donde dábamos los comienzos a aquel grupo Atelana, y que hizo La Nona, hizo tantas obras, La Casa Bonarda Alba, tantas obras que mucha gente se recuerda, ¿no? Así que, bueno, al 16 están absolutamente todos invitados para recrear aquella cuestión que nos marcó el camino a muchos de nosotros, ¿no? Como a Karen Vigueti, a Miguel Brandoni, a mí, a Héctor Belizone, hasta a Heraldo Guzmán, a Alicia Esteves, a Carlitos Rodera, a tanta gente de aquel grupo. Así que hay un 80, 90% de aquel grupo. Y quienes no están es porque están viviendo en otro lado, pero sabemos que el 16 van a estar absolutamente todos. Es una puesta en marcha de un proyecto que lo queremos defender para el año que viene, para estar de nuevo, es otro grupo dentro de la Asociación Amigos del Teatro, que se va a poner a disposición de la gente, a trabajar de nuevo y demás. Yo estoy muy feliz con esta tarea, porque un poco nosotros seguimos acá dentro del teatro, recuperamos el teatro y demás. Faltaba recuperar a algunos amigos que se habían dedicado a otras cosas, uno a la fotografía, otro a la pintura, Miguel Brandoni al canto y, bueno, y resulta que todo dio la vuelta como para que nos volviéramos a encontrar en el teatro. Así que, feliz de que esto suceda, feliz de poder festejar los 26 años del teatro con mis amigos de origen, digamos, así que, bueno, esperando con mucha ansiedad el día 16 y el día 17 y las otras dos funciones el día 20 y 21 de agosto. Cuatro únicas funciones para volver después en noviembre. Se viene una buena idea deportiva que a quien quiera practicar básquet y ya lo haya dejado, lo va a meter de lleno, es el torneo comercial de Argentino, ya había disputado diferentes ediciones, esta vez se hará de vuelta, Mauro Otero, uno de los responsables de la subcomisión, lo cuenta, habrá modificaciones y se jugarán tres semanas. Esto fue una idea que surgió hacerlo de nuevo cuando se conformó otra vez la subcomisión que arrancamos este año y dijimos, bueno, era un caballito de batalla que nosotros tuvimos todos los años, entonces de reflotarlo, ya que también había mucha gente que estaba pidiendo que se vuelva a hacer. ¿Esta estructura será diferente? ¿Cada uno podrá elegir sus equipos? ¿Cómo es el armado? Claro, sí, la idea que es por los tiempos y la organización, este año decidimos hacerlo de que cada equipo se arme solo, digamos, cada jugador se arma en su propio equipo y bueno, la idea también va a ser jugar martes y jueves, a diferencia que eran los fines de semana en los anteriores, después que termine de entrenar primera, así que va a haber dos horarios que va a ser a las 21.30 y a las 23. ¿Cómo puede hacer el que se quiera anotar, sobre todo también de la región? Sí, vamos a contar con dos equipos de venado que ya nos dijeron que... El Hortondo que es un lugar que tiene mucho bajo. Claro, y bueno, la idea es tratar de sumar, hay un equipo de Melincue que también se puede sumar, que está jugando allá al torneo de venado y sería muy bueno si algún otro equipo de la zona se puede sumar, estaría muy bueno. Bueno, se pueden comunicar al Facebook, Mauro Otero es mi Facebook, o Milton Marcioni, o Mauricio Cicola, también los Facebook de ellos que están conmigo en la comisión, o si no, los teléfonos que son 03465 15658 840 o 1540 8317, que esos son los números que se pueden comunicar conmigo. ¿Cuál es la idea del comienzo? ¿En qué fecha más o menos? La idea es tratar de hacerlo para mitad de septiembre. Esto es una idea que surgió en base a que nosotros estamos jugando hace un tiempo el torneo, lo que se está haciendo en venado, que lo hacen los cuatro clubes, y nos dieron un espacio entre un club y el otro para que lo pudiéramos hacer nosotros. Entonces tenemos que esperar a que termine, finalice el que se está jugando ahora en Atenas, ahí vendría el nuestro. Más o menos calculamos que para la segunda semana de septiembre. Atentos entonces a conectarse con la subcomisión de básquet de AR Argentino. El padre Hernán Carleta nos cuenta lo que se dará el fin de semana en uno de los barrios de la ciudad de Firmata, allí Barrio La Hermosa, Barrio Basali, habrá fiestas patronales. Así las fiestas patronales de la Capilla San Roque, que venimos ya celebrándolas desde el domingo pasado. Bueno, lo que resta hoy jueves la pisa es en la capilla a las 18 horas. Mañana es en una casa de familia, aquellos que tienen el programa figura allí, el nombre y la dirección. Y el domingo son las fiestas centrales, que desde las 15 horas vamos a salir en caravana por las calles del barrio, con la imagen del patrono. Al llegar a la capilla, alrededor de las 16, vamos a llevar a la misa y después vamos a compartir como todos los años el chocolate, que allí las ciudades de la comunidad están preparando. ¿Ya lo están preparando en estos días? Exactamente, sí, ya se está trabajando en eso. Así que bueno, y vamos a terminar los festejos. El domingo justo este año nos coincide que el 16 de agosto cae justo domingo, así que bueno, lo celebramos ese mismo día. Momento de última pausa. O sea, quiero decirles que bueno, ya no vamos a intentar la comunicación con Sanford, hasta aquí hemos podido ponernos en contacto, pero no pudimos sacar la llamada al aire. Pero sí les digo que tras este noticiero, un equipo de producción de este canal saldrá hasta Sanford para tomar imágenes, eso lo vamos a compartir en el día de mañana. Última pausa y ya regresamos. Gómez materiales, todo para la construcción. Stock permanente en aberturas de aluminio, chapa y madera. Servicio de hidrogrúa para entregas de arena y piedra en bolsones. Servicio de volquete. Token cerámica piso y pared. Instalaciones de agua y cloacas. Juegos de baño. Amoblamientos de cocina. Placares a medida. Financiación inmediata con recibo de sueldo. Adherido a planes ahora 12 con todas las tarjetas de crédito. Y a tarjeta argenta para jubilados y pensionados. Gómez materiales, Mendoza 1593, teléfono 03-465-421-545. Firmat. Estas vacaciones ofrecieron entretenimientos, diversión y espacios donde toda la familia pudo compartir y disfrutar. Los buenos momentos no están lejos de casa. Municipalidad de Firmat. Pensamos en todos. Cosechadora Basali AX 7510. La cosechadora axial íntegramente pensada y desarrollada para el campo argentino. Más Basali que nunca. Comuna de Cañada de Lucle. Transitando por el cambio que su gente necesita. Nueva área de descanso. Iluminación en su plaza central. Provisión de agua potable para sus habitantes. Atención permanente desde el SAM Colocal. Comuna de Cañada de Lucle. Gestión Orlando Pruso. AXA Herramientas. Ferretería. Bulonería. Jardinería. Equipos soldaduras y plasmas industriales Bluewell. Conarco. Grupos electrógenos monofásicos y trifásicos. Artículos de jardinería. Agente oficial hecho. Oleomar. Hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher. Work. Herramientas eléctricas. Bot. DeWall. Dremel. Black & Decker. Maquita. Skill. Herramientas manuales. Baco. Irimo. Celestal. Ruchi. Corta césped eléctricas y a motor explosión. Seguridad industrial. Ropa de trabajo. AXA Herramientas. Buenos Aires 1350. Firmat. Santa Fe. Teléfono 03465 422 422 422 420 201. MEF. Un negocio con más de 25 años de trayectoria. Líder en distribución de materiales eléctricos y de iluminación. Todo en insumos para el hogar, el comercio y la industria. MEF es el lugar más completo en Firmat y en toda la zona con una amplia variedad de productos y marcas. En su amplio local podés encontrar veladores, lámparas de pie, apliques, plafones, colgantes, arañas. Además, cables para instalaciones hogareñas e industriales, tableros, motores eléctricos, lámparas, fichas industriales, térmicas y cortacorrientes. Amplia variedad en lámparas bajo consumo y lo nuevo en lámparas LED. Materiales eléctricos Firmat. Avenida Cincuentenario y Ruta 33. Teléfono 03-465-423-829. La comuna de Lortondo continúa totalmente abocada a solucionar las necesidades de sus vecinos. Estimando prioridades, se trabaja diariamente en limpieza y mantenimiento, sin descuidar el resto de las actividades que incumben a la administración comunal, como los centros de salud, el SAMCO, la educación, la cultura en todas sus expresiones, las actividades deportivas con un activo apoyo a los clubes. A la tercera edad, el desarrollo productivo, la seguridad, con apoyo total a la comisaría local y con un eje central en la obra pública, que es el motor de la administración. La Comisión Comunal de Lortondo. Y su presidente, Mario Crelia, trabajando junto a todos los vecinos e instituciones para una buena convivencia, una mejor cultura del trabajo y el progreso constante de toda la comunidad. Vamos a meternos en el final de este programa. Puedes llamar después, al término de este programa, 421-988. Tengo dos entradas para la comedia musical que se pondrá en escena y será estreno este fin de semana, una atmósfera de fantasía. 421-988, el término de este programa llama y se ganan dos entradas. Ahora nos metemos en el desenlace de este día jueves con la Quiñela. Datos del tiempo que serán muy interesantes de saber y, por supuesto, mercado de cereal. Agencia Cash, de Alan Zanini. Quiñela, juegos instantáneos, Cobro Express, saldo virtual, tarjetas para celulares, kiosco, cabinas telefónicas, vos ponés el pálpito. Cash, la suerte. Agencia Cash, Buenos Aires y Perito Moreno. Y bien, Quiñela Nacional, primer lugar para el 3.434, Capicúa, segunda ubicación 194, tercero para el 1.358, cuarto el 626, quinto el 7.091. Quiñela, provincia de Buenos Aires, primer lugar 4.790, segundo el 6.710, tercero el 9.962, cuarto el 5.578, quinto el 6.825. Quiñela, provincia de Santa Fe, primer lugar para el 6.677, segunda ubicación el 6.481, tercero el 9.612, cuarto el 7.847 y quinto el 6.196. Precio de agricultores federados argentinos, soja 2050, trigo 1080, girasol 1850, maíz 900 y sorgo 950. Conozco, el tiempo no mejora para este viernes, sobre una mínima de 5, una máxima de 13 con lluvias. Parece ser que ya el sábado cambiará por suerte, mínima de 5, máxima de 18 y el domingo también estará frío con una mínima de 6 sin lluvias y una máxima de 17. Nos volveremos a encontrar mañana, 12.30, repetición de este programa, 21 horas. Recuerde, un equipo de producción saldrá a Sanford para tomar imágenes, para ver cómo está la situación allí. Nosotros hoy quisimos comunicarnos, se nos complicó un poco. Mañana, 12.30, cerramos la semana informativamente con esto que llamamos TSC Noticias y lo que puede hacer durante el día es ingresar a tsonline.com.ar y tener información permanente de lo que sucede en la región. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!